Isteria Rock'n'Roll Llevo dentro aquel dolor cuando tuvimos que partir cada quien por su camino pagando sin encontrar el fin Con un beso me dijiste adiós, mi corazón por dentro lloró y también yo sentía morir aún sabiendo que era lo mejor Tú llorabas bastante mi amor, me mirabas con grande dolor en la radio una triste canción la cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante, doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos, éramos felices pero hoy que ha pasado ya nuestro amor por su lado ha volado, ya no tenemos nada a ofrecer En ciertos momentos te veo llorando, desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas cómo se ha pasado mi amor Al llegar la noche ya no me recuerdas y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba a dónde se ha ido todo aquel amor Despierto llorando solito en mi cama y a tos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada, es muy triste saber que ya no vendrás No hay nada, es muy triste saber que ya no tendrás Tú llorabas bastante mi amor Me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción La cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante Doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte Palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos Éramos felices pero hoy que ha pasado Ya nuestro amor por su lado ha volado Ya no tenemos nada que ofrecer En ciertos momentos te veo llorando Desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas Que no se ha pasado mi amor Al llegar la noche ya no me recuerdas Y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba ¿A dónde se ha ido todo aquel amor? Despierto llorando solito en mi cama Y a tos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy triste saber que ya no viendrás Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Asimil o no habrá nada Asimil o no habrá nada Es muy difícil pensar que ya no habrá nada